Bueno, como les dije, está su último material. La historia continúa, volumen 2, está a la venta, 120 pesos, en la tráfica aquí detrás del escenario, se presenta una trayectoria intachable. Aquí en esta noche, para tocar, para bailar, el Nene Godoy y los del Málaga. Ay, me grita de mi vida, eres tú mi amor sincero. Ay, me grita de mi vida, eres tú lo que más quiero. No, no dudes de mí, no, la puta no es solo ti. Negra mía, ay, me grita, dulce dueña de mis amores. Negras mía, ay, me grita, dulce dueña de mis amores. ¡Bueno! ¡Vamos, las cadritas! Ay, me grita de mi vida, eres tú mi amor sincero. Ay, me grita de mi vida, eres tú lo que más quiero. No, no dudes de mí, no, te amo tan solo a ti. Negra mía, ay, me grita, dulce dueña de mis amores. Negra mía, ay, me grita, dulce dueña de mis amores. No, no dudes de mí, no, no, no. Colita de sirena tiene mi negra Colita de sirena cuando ella baila ¿Cómo se están mirando? Miedo, dicha y felicidad Como el corte están de tus caderas Como el corte están de tus caderas Como el corte está con suavidad Como el grande es el luz del lunar Y otra chica quedó algo así Como mi negra no habrá ninguna Que intenta que yo voy feliz Colita de sirena tiene mi negra Colita de sirena cuando ella baila Colita de sirena cuando ella baila Colita de sirena cuando ella baila Para todas las colitas de sirena que de San Gabriel Y que colan Colita de sirena tiene mi negra Colita de sirena cuando ella baila 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 Quiero sentir en tus ojos el fuego Perdóname, perdóname por ser como soy Perdóname, perdóname no te quise ir Porque te quiero tanto amor Porque no puedo estar sin ti Porque mi sueño vivo es tú Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Un saludo para la familia de Quintana Para el enem, para el hijo de Quintana Amigos de San Javier, toda la vida Vamos Juancito Quiero ser de ti Quiero sentir en tus ojos el fuego Perdóname, perdóname por ser como soy Perdóname, perdóname no te quise ir Porque te quiero tanto amor Porque no puedo estar sin ti Porque mi sueño vivo es tú Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname ¡Grumpe Ups! ¡Hey! 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 Pues que recorren tantos caminos Qué feliz que estoy, cuántos amigos puedes compartir Tantas noches juntos y divertirnos, qué feliz que estoy Cuántos amigos, amigos como vos Amigos de la calle, amigos de los barrios, amigos de los bailes Amigos de mi ciudad, quiero verte sonreír, quiero verte así bailar Al son de tránsito no pica Quiero escuchar las palmas de las chicas, arriba Vamos, 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 vamos José, hecha, vamos Ya, ya Hecha Arriba, está grande No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta ya me iré Pa' nunca me digas lo que quiero más Porque estas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te digo es cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalos más lindos que me ha dado Dios Llora Pídeme lo que quieras Allá voy Vamos Juan Vuerquez A ver las palmas a las chicas Déjame una vez Palmas Quiero esta noche Tenerte conmigo Quezer No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Iacocto un placer Iacocto un placer A ser como un niño No quiero ni pensar Que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Al nunca me diga no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quito y cuanto te amaré Tú fuiste y has ido para mí el amor Regalo malito que me ha dado Dios ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta! ¡Mueva, mueva! Para todas las negritas de San Javier Así pues hay Negra, ay negrita mía Negra de vida Dame tu calor Sabes Eres mi locura Dame tu ternura En que amor por ti Muero yo Negra No te imaginas cuando yo te quiero Por tu cariño Por tu cariño yo me desespero Ay, mi negrita no me haga sufrir ¡Ja, ja, ja! Negra Yo quiero recorrer tu piel morena Ándate bajo una luna serena Entre tus brazos quiero amanecer Bueno Eres mi locura ¡Ja, ja, ja! Eso Vamos a bailar, chicas Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ya Eso Bueno ¡Ja, ja, ja! Bueno Pero cómo se muere mi gente Negra, alegrita mía, negra de mi vida, dame tu calor. Sabes, ver en mi locura, dame tu ternura, que de amor por aquí no lo lloro. Negra, no te imaginas cuánto yo te quiero, con tu cariño yo me dejo, te espero. Ay mi negrita, no me hagas sufrir. Negra, yo quiero recarretes piel morena, amarte bajo una luna cereja. Entre tus brazos, quiero amanecer. Para ustedes, con mucho cariño, los del Málaga, Santa Fe Cumbia, Santa Fe Cina, acabamos de sacar nuestro, nuestro, porque todo nuestro, el número 28 discográfico de los del Málaga. Toda una trayectoria, toda una vida, 45 años cantando, a ver si lo conozco al padre de Quintanita, a don René Quintana. Toda una vida, gracias a Dios. Toda una familia de músicos, también todos somos hermanos en Cristo, también alabamos a Dios. Así que contento por el aguante, contento por quedarse y no queríamos irnos sin brindarle algo de los del Málaga. ¿Quieren escuchar algo con guitarra cuando comenzaron los del Málaga? ¿Le gustaría? Vamos a escuchar algo con guitarra cuando comenzó Málaga, año 85. Primer trabajo discográfico, sello, microfón, Argentina. De la mano de ese gran señor, de ese gran hombre de Santa Fe, el Chani Gutiérrez, Martín Gutiérrez. Que fue el creador de todo esto, de todos los grupos de Santa Fe. Fue el que se jugó por Santa Fe, por todos los grupos de Santa Fe. Tanto Santa Fe como San Javier, todos los músicos de acá también hay muchísimos en Santa Fe. Y se jugó por nosotros y dijo, bueno, yo quiero que Santa Fe sea escuchado. Costó muchísimo a nosotros los primeros, nos costó mucho. Hoy en día están los chicos nuevos que están llegando. Pero ojalá sepan defender este trabajo de tantos años que hicimos nosotros. A veces los que nos duele un poquito a nosotros, los más veteranos. Y que por ahí a veces te venden en la calle y no te saludan. Y no descubrieron nada. Nada. Porque la música, cada día que vivís, se aprende. No descubrieron nada. Pero lamentablemente se ven en la foto de un CD y ya vete. La pintita y... ¿Sabés cuánto en 45 años yo vi grabar y subir y no estar más? Muchos. Entonces hay que conservar la humildad. Estamos nosotros con ustedes. Yo sé que hay varios grupos de Santa Fe que si vienen con esta gente que está acá no tocan. No van a tocar. Porque ellos no entienden nada. Entienden que ustedes son los que nos llevaron a vida. Ustedes son los que compran nuestro material para que Málaga llegue donde está. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos entonces. Traemos recuerdos. Primer tema que yo compuse en mi vida de músico. Lo grabé con los imperios. Van a decir, ¿este viejo cuánto años tiene? En el año 78 grabé con los imperios. Primer trabajo discográfico. Tengo 67 años. No tengo vergüenza de decirlo. Gracias a Dios. ¿No es cierto? Con mucha salud, con mucho trabajo y con amigos como son todos ustedes. Y hoy me encuentro con el hijo de René Quintana. Yo no lo conocía. Digo, loco, soy parecido al Rengo. Cariñosamente, como decimos nosotros. Bueno, gracias. No, gracias a vos, Nene. Y bueno, todos te agradecemos. Como aparte de la subcomisión y toda la gente aquí presente. De que te hayas quedado, hayas brindado tu show. Y sigas brindándolo. Y es un gesto valorable que no todos lo tienen como estabas diciendo recién. Bueno, aparte, arroz unido. Es espectacular. Sí, también. Ya los conozco, los hago, sé que no van a fallar. Así que muchísimas gracias. Vamos entonces, esto que dice así, Juan Marquez. Yo me alejo de ti. Primer tema que yo compuse en mi vida de músico. No, no, no. No. Gracias por ver el video. 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 Si pudieras. Gracias por ver el video. 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 ¡Buenos! 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 ¡Vamos! Este es un grupo de amigos. También con mucho respeto a su comisión de básquetbol que también se jugó para hacer esto. Vamos a apoyarlos para que esto se concretes otra vez durante muy poco tiempo. ¡Mueva, mueva, mueva! Aquí en mi izquierda está mi productor, el contato Sumoneri, este mordito que está ahí. Mi productor de Málaga, de Rafaela, vino a conocer a las chicas de esa cabrera. Me dijo recién que lindas que son, me dijo el contato. ¡Ay, mamita querida! Bajamos. ¡Bati! Fue muy bonita, Tato, la chica de San Gabriel, muy bonita. El aplauso bien fuerte a Daniel Oloy y a los de Málaga, a todo su grupo. Una más, nos pedimos una más, puede ser, ya que lo tenemos acá, lo tenemos a aprovechar. Sí, vamos a hacer un último atandito, ahora con un acordeón. ¿Cómo no voy a ir ahí sin cantar otra canción? Aparte, yo cuando empiezo a cantar, no me van a bajar de arriba. Ya está, es así. Todos somos así. Somos cordiales, entendemos la situación. Músicos de años, entendemos cómo es la mano. Ser profesional. Por supuesto, porque esto no puede pasar siempre. Es una vez y bueno, hay que saber estar. 45 años con la música, no es un día. Así que gracias a ustedes, como decía, que perduran los del Málaga. Cada vez que... Gracias los aplausos, gracias. Toda la familia de música. Mi hija, mis hijos, todos los músicos. Tengo dos nietas hermosas. Hay una que es el calco de Analia, mi hija, que creo que esa no me va a defraudar. El Tato la vio, o sea, ya me... Canté una canción y ella me dijo, ya está, ya está, ya hacemos firmar. Me dice, para un poquito. Bueno, vamos entonces, Juancito. Vamos a ofrecerle a nuestra gente de San Javier, allá en el Puente Colgante. Una canción que hace mucho tiempo yo la había compuesto y estaba ahí en la gatera. Y hoy con mi productor, con Tato Siboneri, la sacamos y la grabamos. Un homenaje que le hago a nuestro Puente Colgante, porque también es de ustedes. No únicamente allá de Santa Fe Capital, es de ustedes. Santa Fe, ven una foto, el Puente Colgante. ¿Qué te pasa, Calabaza? ¿Qué te pasa, Quintana? Deme la mano, deme la mano. ¿Cómo se llama usted? Orlando Núñez. ¡Fuerte el aplauso por Orlando Núñez, che! Vamos, de San Javier. Ah, la barra de vino tinto. ¿Dónde está la barra de vino tinto? Vino tinto, toman cualquier cosa. No le ven el color, ya la barra de vino. Vamos entonces, Juacito. Y con fuerza, allá en el Puente Colgante. ¡Eso! Con camino muy radiante, ya en viejo puente yo fui. Tomaba de tus barandas, ahí yo te conocí. Murino de ojos hermosos y de mirada brillante, mi amor, yo te lo entregué. Allá en el Puente Colgante. Murino de ojos hermosos y de mirada brillante, mi amor, yo te lo entregué. Allá en el Puente Colgante. ¡Venga! ¡Venga! Mi amigo Orlando, che! ¡Ah! Para todos los sánchiaverinos que también son santafesinos, che! ¡Ah, ja! No vas a vender la foto después. ¡Ah, ja! Un domingo muy radiante, ya en viejo puente yo fui. Tomaba de sus barandas, ahí yo te conocí. Morirá de ojos hermosos y de mirada brillante, mi amor yo te lo entregué allá en el puente colgante. Morirá de ojos hermosos y de mirada brillante, mi amor yo te lo entregué allá en el puente colgante. Mi viejo puente, qué lindo es mi viejo puente, orgullo es mi viejo puente. Qué lindo es mi viejo puente, de tanta fe, mi viejo puente, orgullo es mi viejo puente, de tanta fe. Cumbia, 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 cumbia. Empuque, empuque. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Quiero escuchar las palabras, mis hermanos, eso vamos. Ese es mi factor, nada me faltará Todo por el amor que el de quien me da Padre nuestro que estás, aquí en mi corazón No te alejes jamás, aunque seas pecador No creo en Jesucristo, para alucinar al cielo Por la fe que yo tengo, porque siempre fue bueno Yo creo en Jesucristo, para alucinar al cielo Por la fe que yo tengo, porque siempre fue bueno Enganchadito Santiago querido, Santiago querido Santiago querido, Santiago añorado, en vivo soñado Tú a mí me has dado, todo lo más puro que mi corazón Ahora después me escucho, una chacarera Me acuerdo del pago, una vez primera Yo creo en Jesucristo, Santiago querido, Santiago añorado Y yo creo en Jesucristo, queriendo volver Hoy, hoy, te canto yo desde aquí Te canto como crecí, que tanto quiere volver Santiago querido, Santiago querido, Santiago querido Santiago añorado, en vivo soñado Tú a mí me has dado, todo lo más puro que mi corazón Arriba, 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 arriba Nos vamos, 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 vamos Eso Ha, ha, ha Norma, Norma Norma Palmas, palmas, que nos vamos Vamos Quiero saber por qué te han querido Si te voy, te lo ayudaré Vamos a ser que no se hacen lágrimas Vamos un grito al caminar Hay tantas cosas en la vida Que no te hagas comprender Si no hay amor, que no sirve El amor te lo hace, tú no eres feliz Dice Y este amor es de todo Este amor es de Dios Él es mi esperanza Por el vivo yo Cristo dice un día El que cree en mí Y vivirá por siempre Y será feliz Cristo es mi alegría Él es el fin de mí Bueno, enganchamos Por el vivo yo Porque te vas Un manchillo de adiós Y me dejan Llorando de dolor Si junto a ti No puedo ser feliz No hay dolor Se brindaré para ti Soy muy feliz, mujer, soy muy feliz, yo no lo soy y cantaré por ti Soy muy feliz, mujer, soy muy feliz, yo no lo soy y cantaré por ti Pasaré al mar, nunca más feliz Y cuando tú te cantarás canción, te acordarás un poco tú de mí Te acordarás un poco tú de mí Como quisiera ser de la mañana el sol Y acariciar dulces de queretar De tu voz, de tu mirar, de robo en tu corazón Como quisiera ser hasta el velero azul De navegando vas sobre el mar Y ensandar, llevarte a ti Y así poder ser feliz Y ser libre al fin Junto a ti, mi amor Y ser tan feliz Junto tan solos los dos Ritmo de baracha Ritmo de baracha, nos vamos Ahora sí, quiero que muevan las caeritas A las chicas que están ahí, las tres que están ahí Así, 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 mirá Así, mirá, mirá Ya va, si la conocé, la ya En el guilo El soltero de conjuntos José Enríquez ¡Muva la colita! Solterices sin compromiso 15 hijos tienen, en Latinoamérica José Ferreira, Calmesia, Octavá, Claudio Llanone, en la ocupadora, Ariel Pico Llanone, en el bajo, Matías Márquez, en el acordeón del maestro, Juancito Márquez, hoy, ya no vidente, pero sigue tocando mejor que antes, y que les hablan amigos de todos ustedes, el Nene Rodoy, y los del Márraga, les decimos gracias, muchísimas gracias por el aguante, por la atención, gracias a todos, al sonido, al quintanita, a todos, que Dios les bendiga a todos, Gracias, paz, gracias trabajo, salgan salud, también en San Gabriel, hermanos queridos, muy pronto, vamos a entonces, y la gran bendición para San Gabriel, tengan fe, chau, chau ¡El aplauso bien fuerte para Elena Godoy!